Bienvenidos a mi canal de vídeos hoy quiero compartir con vosotros un ritmo de acompañamiento de rock y de pop que es muy llamativo una vez que lo habéis escuchado vais a ir haciendo ese ritmo cuando vais caminando y ahora os voy a hacer una demo voy a vocalizarlo la guitarra sonaría así pero eso es la versión trampa porque realmente vamos a hacerlo frotando primero voy a frotar las cuerdas sin pisar y eso es lo que vamos a trabajar hoy a los periquitos si les gusta el ritmo y eso es lo que vamos a trabajar hoy a los periquitos si les gusta el ritmo os gusta el ritmo muy bien ha dicho que sí con una cosa curiosa esto viene de un ritmo cubano que se llama ritmo de clave 3x2 y lo que vamos a hacer es la versión aplicada a la guitarra pero es el ritmo clave 3x2 ahora vamos a hacerlo paso por paso primero solamente vamos a hacer un toque voy a tocar con las cuerdas apagadas un, dos, un, dos, tres, cuatro, un, dos lo que hago voy estrujando las cuerdas y cuando estrujo las cuerdas es cuando suena un, dos, tres, cuatro bien la cuarta vez que se toca y se tocaría para arriba uno, dos, tres, cuatro es cuando hay que estrujar entonces un, dos, tres, cuatro 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 bueno a cámara lenta bien ahora vamos a hacer tres toques un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro ahí tenemos los tres y ahora van dos seguidos entonces son cinco toques en total eso es ahora pruébalo y ahora vamos a probarlo juntos un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro bien lo habéis hecho bien vamos a hacerlo de nuevo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro bien este acorde es un la treceava se llama treceava porque tiene la séptima y la sexta y siete y seis son trece entonces un la treceava bien y ahora vamos a añadirle un pequeño truco vamos a correr la postura del traste cuatro al cinco al cinco así tocamos uno y luego se corre un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro solamente es el primer toque de cada grupo de cinco bien y cuando luego cambiamos a un re novena que es este se hace lo mismo bien entonces vamos a hacer ahora el blues vamos a hacer el blues que es la cuatro compases dos compases de re dos compases de la un compás de la un compás de re un compás de la y luego un mi un, dos, tres, cuatro camiones y al ahí tenemos el ritmo en re sería así Aquí es bonito Bien, lo bonito es también poder vocalizarlo Si se hace como rock, sería con el acorde tipo 5 Y ahora la despedida Adiós y gracias por ser fieles a mi canal Adiós